¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy Calabaza otra vez y hoy esta vez tenemos aquí de fondo a Sleeping Dog Es un juegazo en plan San Andreas y sí, tengo la voz hecha una mierda, parezco una putita hablando Y vamos a... escapar de la poli, espera, que esta moto no me obedece Pues sí, es un puto juegazo en plan San Andreas y mira, mira, mira que guapo, puedes hacer esto con tu moto ¿En qué juego puedes hacer esto? ¡En ninguno! Y por eso este mola más, mira, eh, bailo con mi moto Y ahora vamos, así que vamos a escapar de la poli con calidad ¡Oh! La poli, justo lo que quería y para escapar de la poli primero hay que pegarle a la poli Claro, para que luego te persigues y escapes, pero sale del coche, hijo de puta Mira, eso es... zafate de los coperos, ¿sabes? Mira, que guay, o sea, toma, te meto el pie por la ventana y ahí... ¡Mira, mira, lo maté! ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Ay, ay, que me muero, tío! Estoy muy malito, lo he matado, hostia, otro poli, hijo de puta O sea, puedes matar gente pegándole patas a los cristales, a todos por culo Poli de mierda ¡Oh! ¡Pistola! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de...! ¡Toma! Soy un criminal ¡Toma! ¡Mira cómo se ha muriado! Pidiendo dinero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dámonos moneditos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Casi que mejor huyo! ¡Quita! ¡Fuera! ¡Ca va a haber estúpido! ¡Adiós! ¡Me piro! Y ponemos la sirena, poli con calidad Venga, vaya gilipollas No te invito a mis fiestas Si es que este juego es una pasada Y ahora vamos a audi a la poli con calidad Venga, seguimos por aquí A ver, me persiguen, me persiguen por ahí atrás Vale, vale Si yo sigo el puto amo ¡Mira, mira, mira, qué guapo esto! Podemos hacer esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Hostia monumental! Y a tomar por culo, gilipollas, este coche es mío Confiscado Para mí Y ahora tengo otro coche ¡Oh! ¡Más poli! ¡Mierda! Lo esquivé Qué arte tengo, ni Fernando Alonso hace esto ¡Eh! Es que estoy escapando No, no quiero escapar tan rápido ¡Policías, por favor! ¡Vení a buscarme! ¡Oh! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Gilipollas! No me dejes a medio Tenía más ganas de acción Vamos, vamos A robarle el coche a la poli Para que me persiga a la poli Qué, qué morbos da Huir de la poli en un coche de la poli Y le robo el coche ¡Toma! ¡Y otra vez! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir joven y virgen! ¡No quiero! ¡Toma! Le ponemos la sirena Porque no está más morbo aquí con la sirena puesta ¡Eh! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, que cambio más guapo, loco Las ruedas ni se mueven ¡Mírame la rueda! ¡Ugh! ¡Toma! Las ruedas están lagueadas Yo no ¡Oh! ¡Un motero! ¡Sale de mi camino! ¡Gilipollas! ¡Adiós! ¡Otro motero! ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡Y otro! ¡Hija! ¡Desafío extremo! ¡Tira moteros por la horda! ¡Un taxi! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡La guerra atrás mía! ¡A ver! ¡La poli es una mierda! ¡Pues me como la hueva! ¡Hostia! 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 ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Aunque no lo creáis! ¡Tengo ideas! ¡Sí! Porque a veces cuando no me mira nadie ¡Pienso cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un malvado! ¡Toma por culo! ¡Desde puta! ¡Salí de mi carretera! ¡Coño! ¿No hay conducto ahí? ¡Ah, sí! ¡Y este este! ¡Toma por culo! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Monumental! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Un taxi! ¡Toma por culo! ¡Oh! ¡Me lo llevo por mi casa! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Que guapo tío! ¡Que guapo tío en guagua! ¡Y otro más! ¡No por culo! ¡Oh! ¡Tiro las calles! ¡No por culo! ¡Toma! ¡Joder! ¡Perdonad las dos! ¡Pero es que estoy allí una mierda! ¡Pero más si! ¡Pero algo! ¡Algo había que grabar! ¡No! ¡Otro! ¡Mierda! ¡Ahí por aquí! ¡Toma por culo! ¡Mierda! ¡Polis cabrones! ¡Polis corruptos! ¡Dejadme en paz! ¡Esta guagua es mía! ¡No la he robado! ¡La he comprado con dinero del pueblo! ¡Si! ¡Zapatelo también roba! ¡Y a él no lo metéis en la cárcel! ¡Cabrones! ¡Estáis comprados! ¡Que te quite de mi carril! ¡Coño ya! ¡Que te quite para allá! ¡Toma por culo! ¡Y tú que haces esa moto es mía! ¡Toma! ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Coño! ¡Y esto para allá! ¡Y esto para allá! ¡Y esto para allá! ¡Gilipollas! ¡Que cago en la puta! ¡Cómo mola la guagua! ¡Oh! ¡Pandillero! ¡Me voy a despedir el vídeo! ¡Ah! ¡Cale por culo a la guagua! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy lleno de sangre? ¡Yeah! ¡Mira! ¡Mira que sexy soy! ¡Saco mi pipa! ¡Soy un gangsta! ¡Yeah! ¡Y estoy lleno de sangre! ¡Toma por culo! ¡Vamos a por los pandilleros! ¡A por los pandilleros! ¡Ahí están! ¡Venga! ¡A que no sois tan chulos cuando dan una pistola y vosotros no! ¡Hijos de puta! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Oh! ¡Tiroteo con la poli! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Ese está muriendo diciendo yo soy inocente! ¡No! ¡Me he matado! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da morir! ¡Morir no mola! ¡Morir es lo peor que te puede pasar! ¡Porque si mueres ya no vives! Y nada señores ¡Todo ha sido todo por hoy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Si sigo vivo claro! ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡Este mundo es una mía! ¡Me voy a la Atlántida con mis pequeños amigos acuáticos! ¡Ellos sí que me entienden!